Y en una se aferró del Poster Ring. Y hasta trató de meter una silla al atingulado. Buscó a ser descalificado y al apóstol lo consiguió. Y su compañero de lucha de West Newbury, Massachusetts, pesando 240 libras. ¡John Cena! ¡Qué equipo más poderoso! Creo que hay entre ellos 100 campeonatos mundiales pesados y 6 campeonatos en la WWE. Y las niñas se emocionan en el mismo ring. Dos ídolos. Cena y Batista. Tú lo dijiste, esta es una lucha como para hacer vida en Pago por Ver. Y ustedes la están disfrutando ahora aquí en Raw. Ahora, si tienen la oportunidad, si nos va a tener nuestro público en México, en Monterrey, en Querétaro y en el DF, de estar en persona. En televisión es lindo, es precioso, pero nada se compara a ser parte del universo de la WWE en persona con los apiches, con los gritos, los fanáticos que se visten a veces como los superestrellas de la WWE. Y lo que dicen las pancartas, la emoción de estar en vivo ahí. No hay nada igual, definitivamente. Un saludito para Félix, para Gustavo Martínez, para Hanna, Andrés, Jessica, Victoria Martínez, Wendy, Joshua, disfrutando de la mejor lucha libre del mundo. Con ese público en los Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico y en México. Gracias por respaldarnos semanalmente. El miembro de México, Antonio de Lagos, de Moreno, Jalisco. Qué gente preciosa, siempre con saludos, sintonizando todos los programas, siguiéndonos a través, cada viernes en la noche, en el WWE o en el WWE en Español.com, donde tú puedes hacer la foto de la semana y ganar premios de mercancía de la WWE y contestamos tus preguntas también. Ambos victoriosos luego de Judgment Day, aunque quizá mucho más satisfaciente la victoria de Cena sobre el Big Show, ya que con esa descalificación de Orton, el triunfo de Batista se muestra un tanto vacío, ya que no se pudo quedar con el campeonato de la WWE. Randy Orton está llegando a Cena. Me gustó lo que dijo Cena, ya sea que el triunfo gane Orton o Batista, que se recuerden que el campeón está aquí, Cena. La tela para Orton, la relevo para Batista, y Orton dice, esto no es conmigo, es un primero que a mí me dio risa. Cena, si vamos a comparar con el béisbol y el equipo más famoso, los Yankees de Nueva York, Cena se ha convertido como el capitán de los Yankees, Jeter. Cena lo es para la WWE. Son ese imán, ese respeto, es como una dinastía de hombres que lo dan el todo por el todo por esta proposición. Atadaso con despalación de las cuerdas y lazo al cuello para Diviace. Fuego, fuego. Shushik llama a los bomberos. El animal en control en el Diviace y con ganas de escaparse lo hace. Falla, Rolz. Se abrió la barra. ¿Y de qué manera, compadre? El mar rojo se abrió. Impacto, doble. Y ahora lazo al cuello para Diviace y otro más para Rolz. Contecié de Cena y Batista, respectivamente. Cuidado, cuídalo con Orton. La vírbora se echaba. Con todo su veneno. Con toda la ponzoña. Se dio cuenta que había muchas botas que podían aplazarlo. Hemos regresado. ¡Dévenlo correcto! Amigos, le están dando. ¿Y de qué manera, Batista? Lo tiene Orton. Uno, dos, y por poquito. Y esta riña de Batista y Cena contra Rolz y Diviace no es de ahora. Recordamos que en el 2008 sí, de Batista eran campeones en parejas hasta que fueron destronados por Rolz y Diviace. Cubre Orton a Batista. Uno, dos, y por poquito. Se encendió la gallera aquí en Louisville, Kentucky. Entra Diviace. Patada. Pero Batista responde de otra manera. Conecta con la derecha el animal. Otro es Zancadilla. Pesa la luna Batista. Está lejos de Cena. Buena trampista. Lo cubren, le enganchan la pierna. Uno. De ahí no pasa la cuenta. Veo a Diviace, veo un potencial enorme. ¡Qué talento hay en el ring! Manchas cortitas con cientos colazos. Engancha de pierna. Uno, dos, y la cuenta. No prosigue. Cuando tú ves a un Diviace, a un Rhodes, a un Carlito, a un primo, ya jóvenes establecidos, como un Batista, como un Cena, tú sabes que la lucha está en buenas manos. Esta nueva generación se ha proyectado a nivel mundial y se han convertido ya en ídolos, en tantos idiomas que nos escuchan, en tantos países alrededor del mundo, tantas giras que proyecta nuestra empresa WWE para deleitar al universo de la WWE. Durante los comerciales, Batista, que estaba en control, cayó en la trampa al responder a los insultos de Orton, que no estaba en ese momento participando en la lucha y fue castigado a traición. Desde ese entonces no se ha podido recuperar. Orton le gritaba, manténlo, manténlo, arrasa la luna. Se quita en el cielo a Divyasi, pero Divyasi vuelve al ataque compactado en la cara del animal. Entra Cody Rhodes. Ahora, no he visto muy activo a Randy Orton, le está dejando el trabajo a Divyasi y a Rhodes. Patadas, cubre a Batista, la cuenta en dos. Él no arriesga su pellejo, el trabajo sucio se los deja a Rhodes y a Divyasi. Cuando están ya en el piso, ahí es que entra el tremendo Orton. Y ahora, Castigo Doble, aparentemente. Sí, señor, para Batista. Derecha. Y le recordamos al público que está disponible esta semana la repetición de todo lo que le ha dicho. ¿Vendés? Consulten con su proveedor local de pago por ver. Un amigo me dijo, Hugo, no me digas nada de lo que pasó porque lo ordené para verlo esta noche y no quiero que me digas absolutamente nada. Enorme candado. Casi en la frontera con una llave asfixiante. Se lo quitan encima el castigo. Batista. Juan Andrés se estrellaron los cráneos. Y aquí lo que sale perdiendo Divyasi es el que menos tamaño, menos cuerpo tiene. Llegó al momento. Posiblemente puede entrar ahora Sina. Ya el relevo lo tiene Rose. Sina se agacha. Desde la zona está claro al estilo del fútbol americano. Dos de ellas. A la rica la brisa Rose. Toma. Y esto se quiere caer con Mito. Se encendió la gallera. Está bien, Tariro. Hay que llamar a Shishi para que llame a los bomberos. Le dice, tú no me puedes ver. Se sacó el bobillo y viene con el emparador con los nudillos. De cinco nudillos cortesía de Sina. Bacarga. El roguero lo tiene orden. No lo vio. Sina castiga a Rose. Lo cubre Sina. Pero desconoce que orden es el hombre legal en el combate y ahora es víctima del ataque del asesino de leyendas. Ataca, Batraca. Le aplicó la versión del que cambia la actitud o el regulador de actitud. El público aupando a Sina. Está muy mal el ex campeón bombiado completo. Y había entrado como bombero apagando fuego. Le tocó. Oye, qué malintencionado en toda la nuca. Es Randy Orte. Y nuestro próximo evento Extreme Rules de la WWE desde Nueva Orleans para el mundo. La fecha será domingo, junio. Siete carritos, ¿verdad? Reglas extremas eso es lo que va a haber en todo el evento. Extreme Rules. Oye, casi esperó ese último segundo antes de soltar a Sina. Y también lo castiga Diviase. Ahora el compás de Sina. Cuidado, peligro. Randy Orte está en control. Y la lucha que tiene el Big Show contra Sina es un tipo de variante de reglas de rendición. ¿Y cree Big Show que Sina no está capacitado para sobrevivir, ganar o enfrentarse o enfrentarse en esa lucha de rendición? Ted Diviase se les acuerda a las intermedias de que no había nadie en casa. De cangurito. El canguro se fracturó. Diviase reacciona bien, lazo al cuello que derribó a Sina. Y esa es una muestra de un profesional. Fallas algo pero estás listo para el remote. La estocada. Una y otra vez en toda la frente de Sina y la ñapita. Qué estilo tiene Diviase. Muy elegante. Enganche. Uno, dos y por poquito. Su padre, el original millonario Ted Diviase tiene que sentirse orgulloso de lo que en tan poco tiempo ya ha logrado su hijo Ted Diviase. En la esquina donde están sus compañeros de equipo el relevo lo tiene Rose Castillo de las costillas de Sina y ahora la cabeza pata al aboven de John Sina. Allí, Witton. El castigo en la espalda. Así se hace Coney le grita Diviase y también lo anima Rose perdón a Randy Orton. Sabe ser buen líder el equipo rudo Randy Orton que provoca engendrar más maldad en Diviase y en Rose. Pero el poder físico de Sina es enorme comparado con el de Rose. Se abre el paso para toda la bomba. derecha a la cara. Azotó contra la esquina y va se comió la esquina. Fue más rápido en ese momento Ross y viene con un salto mortal divertido que termina en plancha. Con plancha. Lo que me impresionó fue la agilidad en menos de dos segundos ya estaba convirtiendo lo que pudo haber sido la victoria para el equipo rudo. Cuidado aquí entra Orton. Mortal con plancha perfectamente ejecutada contra uno de los grandes contra John Cena. Y ahora el asesino de leyendas castigando con patadas a Sina quemándole la cara con la rodillera y parte del cuero de la bota derecha sobre Sina que está en las cuerdas el ámbito interviene y una patada de Yasi a la parte posterior de la cabeza de Sina. Eso no lo vio el árbitro el bisotón del escorpión la víbor atacando. Y de momento Sina está siendo apagado por la dinamita de los rudos pero comienza a disparar abajo arriba a las cuerdas viene patadas voladoras con estilo y potencia ¿Quién las aplica mejor? En allí uno dos y por poquito porque tanto Ruggs Diviasi como Orton las utilizan muy bien esas patadas voladoras poderoso candado a la cabeza de Sina presiona aprieta Randy Orton es magistral la manera como Randy Orton desde una posición estática puede elevarse castigarse con poderosas patadas voladoras Randy se ha convertido en lo que se llama un general del ring maestro de la A a la Z y aún en esa edad joven ya es un maestro del ring el público con Sina y la gallera se anima se calienta más y el animal ya recuperado quiere regresar a la acción esto es Roe es el evento es el ar la acción al rojo vivo cerca cerca un relevo y lo tiene sí 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 derecha otro a la acción a la acción el esquina otro lazo está que se cae con cargan a tangana que es contra el oro de poder uno dos y no por un poquito ¿y será esto? Sina con una silla que sigue en el Big Show ¿qué pasa? Castillo no lo rompe espina dorsal Sina persigue el Big Show Carlosito fue inesperado yo no sé ni qué pasaba aquí ataca Roe lo eludió Batista lo saca del ring castiga con la derecha en la cara de Biasi cuidado Roe es de la tercera fuera en la esquina pero alguien lo consiguió alguien lo derribó es es Rick 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 mira esto 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 tres 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 bueno aquí están los vencedores Sina y Batista algo extraño tengo la impresión de que el Big Show vino a atacar a Sina y el que salió agredido fue el atleta más grande del mundo pero persiguiendo el Big Show Sina desapareció de la escena y qué bueno que no cumplió lo que prometió Flair de dejar solo a Batista en esta noche porque con Sina persiguiendo con la silla al Big Show hubieran hecho papilla Batista elegado y también factor decisivo factor sorpresa fue la presencia del Flair al distraer a los rivales de Batista especialmente haber hecho caer a Ross que preparaba ataques aéreos desde la esquina superior las tormentas pasarán lo importante es no rendirse a los hombres te decimos no te rindas y volvió a conocer la derrota en esta ocasión por equipo Randy otro ante Batista por segunda noche ahora tenemos un tiro ahora vemos claramente que fue lo que pasó lo engañó Flair le pasó por el lado y parece que le dio la silla a Sina le entregó la silla a Sina y Sina le encontró el impresor comenzó a castigar al Big Show a silletazo limpio y mientras esto sucedía mire como Flair hacía tropezar a Ross y se convirtió en un ejército de una sola persona Rick Flair para ayudar a Sina y a Batista oye ahora sí que va a estar Orton Furioso para lo que ha dicho Flair que va a ser la semana que viene va a retar a Randy Orton Rick Flair que nos espera la próxima semana no se lo pierdan por nada de mundo oh